El coste de las políticas climáticas Es esto lo que impide realmente lanzarla, sobre todo en un contexto difícil de paro, desempleo y subempleo. Antes los economistas partían de una idea muy simple. El precio del carbono tiene que permitir a todos y cada uno reducir las emisiones hasta el nivel en el que el coste marginal de reducción sea igual a ese precio. Para entender lo que pasa, miremos la gráfica que tenemos aquí en pantalla. Hay países que quieren reducir la misma cantidad de emisiones, salvo que el país B parece mejor que uno, porque su curva de reducción sube más lentamente que la primera de coste de emisión. Si cada cual actúa separadamente para alcanzar el mismo objetivo, vemos que el país A lo hace con un coste C, índice A, muy superior al C B del segundo. Y para ser igualmente eficaces, todos tendrían que hacer un esfuerzo hasta que el coste marginal sea igual a lo que está indicado aquí con el símbolo P asterisco. Si hacemos esto, el país A reducirá menos emisiones y el otro más emisiones, el nivel de resultados será el mismo desde un punto de vista medioambiental y el país A habrá ahorrado el triángulo rojo aquí a la izquierda y el país B exportará emisiones y ganará el triángulo rojo que vemos aquí a la derecha. O sea, que el argumento es simple y de sentido común y hace que todos salen ganando teniendo un precio único del carbono. Por supuesto, como toda idea simple se complica rápidamente por el mundo real. ¿Por qué? Porque en el mundo real hay sectores económicos que se ven más o menos afectados por un impuesto sobre el carbono, sobre todo que algunos están más atrasados que otros o más adelantados. Entonces se les puede hacer pagar a los más adelantados más fácilmente la factura. Además, los países tienen sistemas fiscales muy diferentes y hay países muy desiguales en ingresos. Y hay que decir que el gasto energético de los hogares de bajos ingresos representa una parte mucho más elevada de su presupuesto que en el caso de los hogares más acabalados. Y el hecho de que la tonelada de carbono cueste 50 euros incide mucho más en el bienestar de alguien que gana 2 euros por día que en alguien que gana 2.000 euros por día. Son elementos fáciles de entender, pero hay un último argumento tan importante como los demás para las políticas económicas, poco tangible, que es el de la propagación de los costos entre los sectores industriales, entre los hogares y entre industrias, hogares, poderes públicos y Estado. Para entender lo que sucede, podemos mirar este gráfico. Sería todo sencillo si con un coste de carbono de 10 todos pagasen 10. No es lo que sucede, ante todo, porque el coste de 10 será 10 más algo, aquí puse X, cuando los facture la empresa energética, pero sobre todo porque esta suma se propagará al sector productor de acero, productor de cemento y a todos los sectores que están en las fases finales del proceso. O sea que todos los costes de producción se van a encarecer. Aquí he puesto la suma Y. En las simulaciones que tenemos, el efecto de multiplicación de propagación puede culminar en una factura que si empezamos con 10, pues bien, llega a 15 o 20. Esto incidirá en el poder adquisitivo de los hogares, lo saben a priori, y afectará la competitividad de las empresas. La única manera de bloquear el efecto de propagación es que al mismo tiempo que se le hace pagar 10 de impuestos a las empresas, se les reduzcan los impuestos que afectan el coste de producción. La mayoría de los estudios que se hacen en los países europeos o en Estados Unidos sobre el tema, la mejor manera de proceder es reduciendo las cargas sociales para bloquear esto. Y vemos que esto tiene un papel muy importante porque es un problema de debate social sobre la manera en que se utilizan los productos del impuesto, el producto de este impuesto. En términos de políticas energéticas o climáticas, ¿qué retenemos de esto para el análisis de las tres herramientas que se nos proponen? Los impuestos, las cuotas y las normas técnicas. Pues bien, estas tres herramientas se utilizan de manera mixta, pero es interesante ver qué hace cada una de ellas, cuáles son las ventajas y comiencias de cada una de ellas. El impuesto al carbono es sencillo. Un país cobra un impuesto, lo recicla internamente, no hay transferencia internacional, se sabe lo que se paga, el nivel del impuesto, pero no estamos seguros del resultado en términos de reducción. Hay que saber esto. La ventaja es que si el impuesto se recicla correctamente, el coste social es inferior al coste técnico. Con las cuotas es diferente. Con las cuotas hay transferencias internacionales entre países, entre los países en los que el coste de reducción es más elevado, hacia los países donde este coste es más básico. Y en el mundo moderno es más bien en dirección a los países en desarrollo. Pero esto plantea un problema muy importante. ¿Cómo asignamos las cuotas entre China, India, Europa y Estados Unidos? Basándonos en qué regla que sea reconocida como una regla equitativa. Hay un verdadero desafío que nunca se ha resuelto en el protocolo de Kioto y desde ese momento en adelante. Nunca se ha resuelto este desafío. Si bien conocemos a priori el resultado, no estamos seguros del coste que vamos a sufragar. O sea, que hay una incertidumbre con respecto al hecho de que un país cumpla con su firma. Y sobre todo hay un último problema. Con motivo o debido a las propagaciones que acabamos de ver, hay costes sociales superiores a los costes técnicos en una asignación gratuita de permisos. El resultado es diferente si hay subastas porque podríamos aprovechar esto para bajar los impuestos del coste de producción. Pero ¿para qué pasar por un sistema tan complicado y no pasar directamente por una fiscalidad del carbono? Y luego hay normas. En la parte técnica hay costes ocultos, pero que existen. No se las anuncian, pero existen. Y además se propagan y los consumidores y los trabajadores terminarán pagándolos. La eficacia de las normas es real, pero no es tan importante como parece porque hay efectos de rebote. Los efectos de rebote son muy sencillos. Si a mí me dan un vehículo más eficaz, dos litros cada 100 kilómetros, voy a conducir mucho más porque mi factura de gasolina va a bajar. Mi gasto de gasolina va a bajar con un motor más eficaz para los camiones, pues bien, habrá muchas más mercancías que se transporten por camión en lugar de ferrocarril o barco. Entonces, para bloquear el efecto de rebote, tenemos que compensarlo mediante un encarecimiento del precio de la energía. Ahora bien, en lo que se refiere al precio del carbono, eso es todo lo que se refiere al precio del carbono, pero en la dinámica de las emisiones y las políticas que hay que implementar para reducirlo a largo plazo, no solo importan las políticas. La movilidad por automóvil no solo depende del precio de la gasolina, sino del precio de la vivienda que hace que la gente se aleje de los centros urbanos. Depende también de las políticas de infraestructura que desarrollan las ciudades, las regiones, las provincias, los departamentos. Depende de cosas tan importantes como la instalación de supermercados en la periferia o en el extrarradio de las ciudades de tamaño intermedio. Pues bien, para las energías renovables suelen ser intermitentes, se necesitan redes de distribución, pero eso no depende solo del precio del carbono, sino de las políticas de regulación de los mercados energéticos. Lo mismo pasa con el mercado del combustible a gran escala, que depende del precio de la tierra, la remuneración de los agricultores, etc. Y en el último video veremos cuáles son los riesgos, porque hay un precio del carbono que está muy bien, pero quizás no baste para incentivar inversiones frente a las variaciones del precio del petróleo y el precio de las divisas, que rápidamente pueden compensar el impacto del impuesto al carbono, aun cuando sea elevado. Y además están todas las incertidumbres tecnológicas. ¿Qué conclusiones podemos extraer de esto? El coste económico y social de las políticas climáticas no es solamente una cuestión del coste técnico. Depende de la manera como se acompaña el alza de los precios de la energía por políticas fiscales y financieras, políticas de transporte, urbanismo, ordenación territorial. Y lo importante para los demás videos que veremos luego en esta secuencia es que estas medidas no serán adoptadas solo por razones climáticas, sino más bien en función de otros retos de desarrollo de políticas económicas.